Bueno, el día se está clareando un poco y ahora sí podemos ver un poquito de la muralla china Pero está chulo que tenga niebla porque le da un aire así como místico, es muy guay Sí, os explico, esta es la que ves a ver la torre 12 Allí a lo lejos Y bueno, tenemos que ir hasta la torre 6 y coger un tobogán o un ascensor, ya veremos Pero está muy chulo, se conserva mucha piedra natural, es muy guay esto Y eso que no podemos ver todas las vistas Eso porque mira, aquí todavía nada de nada Pero más o menos ya se está clareando un poco, ya se va viendo un poquito Pero hace mucho calor, pero no nos estamos muriendo porque no hay un sol aquí Y porque estamos bajando Y porque estamos bajando, pero también cuesta, eh Sí, los escalones tienen muchos cuernos a veces, pero bueno, aquí estamos Intentaremos hacer otro vídeo cuando el día se, bueno, pues se claree un poquito más, a ver si puede ser ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos